Y también en la zona del Plan 3000 se está desarrollando la vigilancia comunitaria. Esto tiene por objetivo, por supuesto, la detección temprana de casos positivos de COVID. Esto es una vigilancia comunitaria, es una atención puerta a puerta. Lo que nosotros traemos es el consultorio a la casa. Hacemos una atención integral, aseguramos al paciente si no estuviese en el Seguro Universal de Salud. Hacemos la atención, diagnóstico, tratamiento, promoción, prevención y profilaxis del coronavirus con las dosis de ivermectina. Con esto lo que estamos evitando es que la gente llegue a los hospitales y se expongan al coronavirus. Y evitar así las aglomeraciones en los hospitales, los colapsos de los hospitales, los colapsos de los centros de salud. Nosotros estamos ya con este trabajo desde el mes de octubre. Empezamos en el Centro de Salud Vida y Esperanza, que pertenece a la red. Este se pretende hacer casa por casa el 100% de los centros de salud. Se le deja los medicamentos en caso necesitaran, porque nosotros traemos la farmacia, un botiquín. Se le hace el descargo con el mismo formulario que se utiliza en el Centro de Salud y las dosis de ivermectina.